Foto de Abharbi Weinstein, productor cinematográfico acusado de cometer agresiones sexuales a decenas de mujeres, se presentó este viernes en una estación de policía en Nueva York, antes de una probable inculpación. www.https.com.ar Weinstein abandonó la estación de policía esposado y acompañado de dos agentes de la policía, la policía asegura que fue arrestado por violación, acto sexual criminal y abuso sexual. De acuerdo con reportes de la prensa local, los cargos estarían relacionados con la denuncia de la actriz Lucía Evans a la que Harvey Weinstein forzó a realizarle sexo oral en 2004, decenas de actrices han acusado al productor de abuso y agresión sexual. Hasta ahora, Weinstein había negado cualquier culpa y reincidió en su defensa que las relaciones fueron consentidas. Harvey Weinstein, foto de Rolling Stone desde noviembre, el NYPD lleva recabando pruebas para poder cotejar la causa penal contra el productor. El Número 2 El Número 3 El Número 2 ¡Gracias!